Mmm, ya, ¿qué dices? Hey, gente. Gente, ¿qué tal? Estamos en el segundo espectáculo... Espectáculo... En el segundo concierto... De... Travis Scott. Y aquí estoy con Demonía Clay va. ¿Qué pasa? A disfrutar este baile mientras lo tengamos. Si escuchan los ronquidos de mi papá, no es mi culpa, es que es muy... Apenas desde mañana aquí, en México. XD. Y además son los gallos también, así que perdónenme la vida. Pero aquí... A ver, dime. Tú dices que... Una ala delta de Marshmellon en un evento de Travis Scott. A ver, dime, ¿dónde estás? Estoy aquí. Aquí estás. Santiago, aquí estoy. Aquí estoy aquí. ¿Cuál de las dos eres, güey? Otra. Soy esta, la que no tiene... Mochila. La que no tiene nada. Ajá. Ok, muy bien. Quédate, quédate. No se puede matar. Santiago, intensidad. Ok, ¿al mismo tiempo o qué? Va, va. Bueno. A ver, ¿a dónde Jimmy, pues? Aquí, aquí, aquí. Uno, dos, tres. Creo que sí está bien, eh. Yeah. Ojito. ¿Cómo tienes este baile? Yo no lo tengo. Oh, ¿en serio? Vamos, Travis, aparece. Quedan, once segundos. Diez. Nueve. La razón. Esperate, esperate. Ya lo, lo quiero ver bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok, gente. Esta vez lo vamos a ver bien en el evento. Y ahora. Ahora sí sabemos. ¿Qué pasa? ¿Cuántará pronto? Ahí está la esfera, gente, por si no lo venían. Si grabo dos cosas a la vez, la esfera hasta la derecha Ya Vaya desaparición Vaya, vaya Y Goku, eh Bueno, da igual, da igual Ok, gente Ok, iniciar el evento Me voy a poner un poco más para atrás para que lo vean bien Bienes UuuuU Ehhh Ah mira si puedes bailar cual 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 Cualquier baile de Santiago Y puedes No he don't know nothing else I tried to show him Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Grin, que parezca un asalto What the fuck Lo vi por acá que bueno se construyeron me gusta el video Santiago donde estas? estoy en la mega cima frente para el edificio grande de arena jardín ya estamos aqui let's go ay ya te veo hay que irnos para esa rampa vamos para esa rampa Jimmy ay ya te veo ya te veo ah es Santiago viste oh Trevi te traje estoy brincando mira la rampa no me dije ya estas aqui no no llegues oh oh se censuraron la la de esa no me traje esta bien alto uy mira oh oh no me cae que en el estoy ojito estoy mero contra muy bien me sentió aqui tenemos super velocidad jaguar donde estas? dime Water ¿Está contigo aquí? Mira que estoy contigo Ya hay montañas rosas por alrededor del mapa Tienes que decir que todos mis problemas son probable Tienes que llenar y llenar y llenar ¡Dime! 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 ¡Mira como! ¡Mira como! ¡Eso es el mio amigo! ¡Giorno! Sí ¡Dios! ¡Whaaaaaaaah yo yo una en muchas un dos tenemos una Música 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 Me gustó la rampa esa Oh, el agua, por fin el agua puede ser bien Estoy un poco buggeado No, estoy un poco buggeado Estoy nadando con los soldados calaveras Estoy muy buggeado Mi personaje No, no, quizás No se mueve No, es así, pero está un poco raro Ah, también me pasó que ya Pero yo estoy nadando bien Un poquito Oh, exacto ¡Oh! ¡Bien, man! ¡Bien, ala, jume! ¡Bien, ala, jume! ¡Bien, ala, jume! ¡Bien, ala, jume! ¡What?! ¡Lo viste, tío! El mapa está en Rubi. Dios. Quiero ver el anterior mapa. Fíjate aquí que este se ve el anterior, hermano. Mapa, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡El visitón! ¡Guau! ¡Oh, ahí viene! Dios, hombre, el espacio, la galaxia, que era un bote. ¡Mira, aquí está el antiguo mapa! ¡Eh! ¿Dónde? ¡Antiguo mapa! No te creo, ¿dónde? ¡Oh, ahí está! Ya lo acabamos de pasar. Mmm... Ya lo veo. Otra vez. Te dije que te checaras bien aquí. Porque, porque dice... Bueno, tú subes el video. ¡Oh! ¡Adiós, Travis! ¡Y sí, sí! ¡Porto! ¡Eeeee! ¡Ah! ¡Al antiguo mapa! ¡Medio! Redbanger. Es una mariposa de Nexus, lóper. Dios, ahora sí se me da el aire, otra vez aparecían setos, bueno pues nada, ya suena como siempre a toda máquina, chabón, bueno gente, ese ha sido el segundo espectáculo de, bueno, concierto de Travis Scott, la neta está más bueno, yo lo voy a ver, también, está bueno, voy a subir todos los conciertos, bueno, está igual la neta, pero igual son reacciones que nunca se olviden, nada gente, hasta aquí lo dejo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!